Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendicia a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendicia a tu Señor. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, te alabamos estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos, oh Luz que iluminas nuestras sombras, te alabamos antorcha de la Nueva Jerusalén. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendicia a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de Abraham, que hizo de David. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro rey de humilde corazón. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal...